La intención de cerrar las oficinas de gobierno en Estados Unidos pareció este 11 de diciembre más cerca de materializarse luego que el presidente Donald Trump reiteró el amago ante líderes demócratas del Congreso si no obtiene los fondos necesarios para construir un muro en la frontera sur del país. Visiblemente molesto por la negativa de los demócratas para acceder a su demanda, Trump se dijo orgulloso de un eventual cierre del gobierno para lograr seguridad fronteriza. La amenaza frente a reporteros y cámaras de televisión en la oficina oval de la Casa Blanca marcó el punto álgido de la discusión pública entre Trump, Schumer y la líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. La presencia de los demócratas en la Casa Blanca fue motivada por la invitación que les hizo Trump para celebrar un encuentro a fin de buscar consensos en pos de un acuerdo sobre el presupuesto y evitar el cierre del gobierno. Notimex.